Las gimnastas de Club de Oro Veracruz se alistan para competir en la Copa México a celebrarse en la capital del país. No sé, me gusta trabajar cuerda rápido, muy rápido, y no sé, se me hace muy bonito parado. Pues ahorita vamos a México y de México nos vamos a Monterrey. Porque la verdad hemos estado trabajando muy duro para poder ir y sí creo que podamos ir. Ahorita en el estatal saqué primer lugar. Pues bien, muy feliz porque pues que estuvo bien y que le gustó mucho. Actualmente cuatro niñas compiten por clasificarse a los Juegos Deportivos Nacionales con ADE en categoría individual. Y seis más aspiran a avanzar en la categoría de conjunto. Giovanni Morón, RTV, Más Deportes.